FD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook de FD Bordados y Estampados. Encontremos a Lulú, mira esa que está ahí. Lulú es una perrita chizu de color negro. Se perdió el domingo 5 de septiembre la urbanización brisa de la Esmeralda en Patillas. Su dueña está desesperada, Lulú es como una hija para ella. Si alguien ve a Lulú, se pueden comunicar a ese número que está ahí. Mire, 939-418-1493. Es del área de, tiene que estar en el área de Patillas. Así que mire, su teléfono está por aquí, de la dueña. 939-418-1493. Yo voy una pausa, pero vengo rápido. Mire, por ahí viene, por ahí viene Pacheco Sutilbal. Además, el Open Talent Show viene por ahí un montón de premios. Quédate ahí que vengo ya. Estamos en vivo, señores y señores. Vengo rápido.